Quedadísimamente con un nuevo campeonato aquí en el canal y en esta oportunidad volvemos con Floki David Si no lo he hecho para que se suscriban campanita para estar en el tanto único en los próximos videos Y mi socio como siempre se va por acá, siempre hay más tiempo, vamos a darle, ya saben como es Tenemos 79, pero bueno, vamos a mostrarlo Ahí como les digo tenemos 79 de overall, el compacto está modo asesino Si vemos esos atributos es super power, lo que queríamos, pero también es super rápido Así que es una carta chiquiluqui, yo no sé si los quarks se pueden activar o no Pero sí me gustaría tener pop time Pero no, 18 anitos, 79 overall, Switch Heater, el Floki David es literalmente una vaina loca Esas que te llevan a la gloria Vamos a darle, tenemos unos partidos nuevos, tenemos una práctica primero Pero luego tenemos unos partidos contra Arkansas Así que simulemos esto, nos va a tocar práctica Vamos a darle, la verdad es que yo creo, no hay ninguno de power, quiero más power Más power siempre es más cool No hay ninguno de power, vamos a meter la velocidad pues Stealing y base running aggressiveness Para que sea un poco más compacto Míralo, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Oh, estamos en franco Pero aunque es que sí, mi estadio favorito O bueno, uno de mis estadios favoritos No, loco Lo peor es que es B triple good Creo que B triple good Pero va, está batiendo el panacru Jugada cerrada No, vale, que cerrada El centerfield la leyó fue terrible, güey O sea, pero cuando tengo que la leyó terrible, terrible Eso era rutina y no le llegó O es burro de lento o burro de malo A ver, partió uno a uno Segundo inning Vamos a ver las esquinas Vamos a ver si el desfile la lee bien Son 78 de speech Es rápido Cañón Machete Nada No, viejo O sea, es imposible que esta dirección sea Es imposible que sea Ahí está Perfect, perfect Eso sí fue un bombazo, güey Partió a 2-2 Octavate Toquecito de bola 56 de speech No es tan rápido Tenemos un cañón Y fusilamos en home O en primera, pero La fallé Este era un caramelo La fallé A ver, hombre, en primera Ahí es speech Cuida con el robo Hay robo Fusilamos Fusilado Eso está Sí, señor Mira, mira el compacto Vámonos Eh... Doble o más Vamos con un doble Vamos por un doble o más El pana Pérez tiene recta curva Y cambio Doble o más Doble o más ¿Te gusta triple good? Mira, mira A lo golf A lo golf Otro honroncito Doble o más Y eso es Once honrones Tres setenta y uno Lo que pasa es que me quedé pegado Porque no sé si es walk-off Ah, no, es el octavo inning Y además no puede ser walk-off Porque somos visitantes Toma Tres honrones En un partido Perfect Perfect El Floki Davidson Por arriba Del parking Por arriba del parqueo Por arriba de los carros Cuatro, cuatro, tres Tres honrones En el primer partido del video En el partido Contra Arkansas 6-2 0-2 El aire en el piso A ver que lanza el panita Milaki Cuente ¿Qué fue? Cuidado Quieto todo el mundo Quieto todo el mundo No quiero huevo nada Vamos a lanzar un cutra afuera Tipo por esta zona Vamos a ver si la persigue Suintirándole ponche 1-2 La persigue Slate Es foul Momento de retarlo 1-2 Recta pegada Ese es Harry Ford creo 1-2 Perrierly Cambio abajo Pegado Picheo número 6 De Milaki A Harry Ford Buen take Vamos a ver si funciona Pues la vieja confiable Scooter de fuera adentro Vamos a ver si doteamos Con Milaki Picheo séptimo No sale donde quiero Sale ponche Milaki Termina el partido 6-2 Víctor de San Antonio No Late Me la está pidiendo alta El pitcher Robo Todo el medio Machete Y Es quieto Es quieto Vamos ganando nosotros 1-0 Vamos a ver que lanza El panita Ford Hay dos Ford En el equipo Harry Ford Este pana Ford En el queso Pero va a ser ahora Directico al center fail Vamos a ver Vamos a ver Se roba la base Este está fusilado Este está fusilado Es más rápido que Ford Pero mira Cañón del Floki Ok nos estamos un poquito Desprendiendo El partido se puso 5-2 Vamos 2-0 Coño Fue buen picheo Pensé que iba a ser en la esquina Pero fue fuera de la zona Ok Seguimos 5-2 Viene el panita Pabete Fly Rutina Sin ningún problema La agilidad Velocidad Del señor Floki Es fácil Vamos a ver pues Dynamic Challenge Consigamos un hit Luego de tomar el primer picheo Soltamos el control Primer picheo Va a ser Yo pensé que iba a hacer bola Pero va a hacer strike 0-1 Perfect perfect Olvídenlo No doubter No tenemos bien el partido Y en el séptimo Ponemos el partido 6-2 Suceso con el hit Porque tomamos el perte Y no solamente metimos hit Sino metimos un Bambino Ojalá ganamos todos los partidos En Franco Parloco Es mi estadio compadre A ver Nos terminamos de desprender Pues 8 del partido Vamos a ver Pfff Apaguen las luces Alguien me dijo Pedro lo está jugando En beginner No lo está jugando En legend La de Beth Lo está jugando En legend Este modo Road to the show De Floki Es modo Vacilable Es modo asesino Es modo palajoda Y lo está jugando En adder Si quieren Les muestro Por si tienen alguna duda Y piensan que de verdad Está en beginner Mira voy a tener control aquí No voy a cortar En ningún momento el video Control en mano Sin ningún problema La repetición del Floki Le damos a la A Se terminó el partido 9 a 2 ¿Será que lo puedo ver En el menú principal? No sé si lo puedo En este menú Que viene ahorita Lastimosamente no Pero mira No lo voy a cortar Para que ustedes No piensen Que estamos en beginner Play next game Aunque el próximo Era simulación ¿Verdad? Era el segundo Bueno vamos a 3 Contra Arkansas Porque Franco No lo estamos gozando Pero mira Sin cortar Aquí viene el turno Vamos a meter Un sencillo más Tenemos un Coñones agarrado El último Le vamos a dar Start Le vamos a dar Settings Gameplay Alcer Para que ustedes vean No lo tenemos en rookie Mucha gente me ha dicho No se hiciera ver Que había minor La verdad Ni amateur No se había existido Estas dos dificultades Pero lo tenemos en alcer Esa es la que la estamos jugando Y si No es tan difícil Para mi Pero tampoco es legend Porque lo que quiero Es vacilar Así que estamos Como quien dice Modo chill Y seguimos persiguiendo Ese tipo de mierda De picheo O sea ¿Por qué no? 0-1 Pero le podemos dar En el queso Y que salga Bueno yo pensé Que este ya se le ha dado Le vamos al queso Y que salga así Buen doblético ahí Mal tiempo Polar De el gran Flucky Davidson Ahorita Si estoy sincero Yo ni siquiera sé Que coño Es esa dificultad De minor Porque yo sé Que la dificultad De amateur Creo que es la que Te pichan en el medio Pero la de minor ¿Qué dificultad será? Porque dynamic Va cambiando Dependiendo de lo bueno O malo Que estés jugando En el partido O en los partidos Si estás jugando muy bien Te lo van subiendo Hasta llegar a legend Y estás jugando muy mal O te está costando Te lo empiezan a bajar Pero minor Nunca lo he visto De verdad creo que Nunca había chequeado Yo pensé que era rookie Y antes de rookie O la que viene Antes de rookie Que por cierto Creo que no se puede jugar Contra por ejemplo CPU en ranked O en ranked No Contra Coño hubiese ido No se puede jugar Contra la CPU En En Diamond Dynasty ¿Qué coño está diciendo? El punto es que Beginner no se puede poner En el CPU En Diamond Dynasty Rookie es la última Y si sé que Beginner se puede poner Contra la CPU En normal O sea Fuera del online Como así decirlo Pero minor Nunca lo había visto No sé si le han cambiado El nombre O no tengo ni puta idea Pero bueno Bases llenas 2-2 Viene Cummings Pa' ver Y se poncha 0-0 el partido El partido se puso 2-0 El partido se va a poner No 2-0 El partido se va a poner 3-0 Y cuidado Si no 5-0 Floki Davidson Papi No me pueden cambiar Para Arkansas Que me cambien Para este equipo Voy a meter 300 honrones En este estadio Nada más 300 honrones Voy a meter En este estadio Solamente Compadre Solamente 5-0 Floki Davidson En este partido Se vino Vamos a ver Viene el pana A Packard Está pichando Lizarraga Ok Toque No hay tanto velocidad 5-6 Cañón Fusilado Fusilado Coño Ve Le puedes dar Todavía en el queso Y bueno El realismo clásico De Melo de Show Puede hacer que Triple 2 se haga Igualito No Porque estemos en alter No es garantizado Que estén para maten Honrones En este partido Y en este video Estamos modo asesino Otro honrón a Pérez Lo tenemos de piscina Lo tenemos de peluche Lo tenemos de juguete Otro honrón Marico Déjenme este estadio Por favor Conseguí el estadio De mi sueño Lo peor es que Franco Park Es posiblemente Mi estado favorito Desde que juego Melo de Show No lo uso mucho En ranked Pero me fascina El estadio Uy huevón En el queso Otro honrón No viejo No me saquen De este estadio No me saquen De No me saquen De Franco Park Viejo No me saquen De Franco Park Por favor Y bueno Victoria 7-1 Huevón Le vamos a dar 3-0 La serie Contra Arkansas 3 honrones Y Speed ¿Por qué no? Yo tengo una pregunta De verdad Yo sé que estamos Haciendo squad Pero ¿Quién coño Es este carajo? Para la hora de cierta Ahí con el KSJFB FU KFB O sea Tú me puedes explicar Mi rey KSJFB FUEKFB ¿Quién coño es este? Porque este no es Floki ¿Quién coño es este flaco? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi compacto? ¿Ah? Bueno vamos a ver Pues tenemos el último partido De este video Nos toca contra Los panitas de Frisco Y nos quitaron A nuestro hermoso Franco Park Y nos haces un round Papi Regresame a Franco Park Sí Pa vete Pa vete 78 speed Necesito un machete El rey Phil Esa es buena Esta es buena Está completamente Tagueado Compadre Usted está Au Au En home Mi rey Vamos a ver Hombre en segunda Vamos perdiendo 1-0 Ah este ni siquiera Nuestro estadio Este es el estadio De San Antonio Oh Espera Este es el estadio Toma Toma Este es el estadio De Frisco 2-1 Victoria Compadre 2-1 Victoria Sí señor Con run 20 4-70 Este es el run run Más largo del año El otro era 4-6-4 ¿No? Este es 4-7-1 Mierda No sé Bambinazo Por la línea Coño Le agarró El primer base Buena jugada defensiva Ahí del primer Uy Bases llenas Dos aos Cuidado Cuidado hermano Cuidado Epa Esto va a seguir O tiene todas las posibilidades De seguir Cuidado 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 No La llegó el centerfield Coño Iba a ser doble Pero Todo el mundo Pajón Antony Gutiérrez En el centerfield Mi rey El pana Le llegó Buena jugada Toma Coño En el queso Triple gusta Le agarró Bueno Vamos a ver Que de 4-1 Creo en el partido Con Jun Ron Creo que igual ganamos Creo 5-3 victorias A Antonio Y efectivamente Creo que nos fuimos 4-1 Con Jun Ron 5-1 Con Jun Ron Para terminar esta serie Y terminar el video De Road to the Show Donde honestamente No sé cuántos Jun Ron Metimos Pero creo que fueron Como 10 Jun Ron Ridículo partido Ridículo video Del flow Si te soy franco Asesinamos a la pelota Asesinamos A la pelota Asesinamos a la pelota Una de las que hoy creen Nosotros somos 79 overall Si vemos el roster Me sale Si Todos los catchers Somos el número 1 Y Ashoka es el número 2 77 overall 33 años No sirve Campuzano 73 overall Carajito con B potential Obviamente Ytan Salas 6, 8 y 7 años Que la vamos a quitar Puesto próximamente Michael De La Cruz Brandon Valenzuela Y Chandler Siegel O sea somos 79 overall B potencial Somos unos Anormales Yo no sé qué hacemos Todo en doble A Pero en cualquier momento Nos van a subir para triple A Y seguimos Reventando la pelota Compadre Espero que les esté gustando El Road to the Show Yo personalmente O Si bueno yo personalmente Me lo estoy gozando la verdad Y espero que ustedes también Me da mucha risa Cuando cambian Y ponen al Floki Que no es Porque No sé Como que sé Que le eché el Matrix Pero bueno Si les gusta ya saben Comenten Like y compartan Nos vemos en la próxima En este Destruimos a la pelota Y no tuvimos ningún tipo De mercy Váyelo Cracks Váyelo Váyelo x2 Gracias por ver el video.